¡Estamos con toda la garantía de Bipache Producciones y Estudios J.R! ¡Aquí estamos! ¡Somos los titanes del escenario! ¡Muévete, muévete! ¡Gosano, gozano! ¡Aquí está la reina del rejito y de la bandurria! ¡Isabel! ¡Isabel Campos! ¡Desde Juliaca, Perú! Toda la vida tú me decías que no tenías a nadie Pero hace tiempo con otra chica ya te habías comprometido Toda la vida me has engañado secretamente con otra Y así me pides que te perdono, ya no te quiero, adiós, adiós ¡Ramposo, tramposo! ¡Sablo te vas a dejar! ¡Ramposo, tramposo! ¿Por qué no sabes amar? ¡Ramposo, tramposo! ¡Talmente te arrepentirás! ¡Ramposo, tramposo! ¡Solo te vas a quedar! ¡Ramposo, tramposo! ¿Por qué toda la vida eres así? Engañas a una, engañas a otra Y ahora me tocó a mí Sufrir, llorar por tu amor ¡Muévela, muévela! ¡Gózalo, gózalo! ¡Esa porquerita, por favor, que la mueva! ¡Así, así, 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 así! ¡Están gozando los hermanos de Arequipa! ¡Te regalas joyas! Toda la vida tú me decías que no tenías a nada Pero hace tiempo con otra chica ya te habías comprometido Toda la vida me has engañado secretamente con otra Y así me pides que te perdón Pero yo no te quiero, adiós, adiós ¡Ramposo, tramposo! ¡No te vas a quedar! ¡Ramposo, tramposo! ¡Por qué no sabes amar? ¡Ramposo, tramposo! ¡Talmente te arrepentirás! ¡Ramposo, tramposo! ¡Todos te van a llamar! ¡Ramposo, tramposo! ¡El que no baila! ¡Es un tramposo! ¡Es un mentiroso! ¡Vonos arriba, Perú! ¡Ramposo, tramposo! ¡No te vas a quedar! ¡Ramposo, tramposo! ¡Por qué no sabes amar! ¡Ramposo, tramposo! ¡Talmente te arrepentirás! ¡Ramposo, tramposo! ¡Todos te van a llamar! ¡Manos arriba, juliaca! ¡Manos arriba, puno! ¡Báilalo, báilalo! ¡Esa vueltecita! ¡La gente linda de Cusco! ¡La ciudad de Imperial! ¡Cómo goza! ¡Contigo! ¡Y se ve! ¡Te gusta, te gusta! ¡Lo bailas, lo bailas! ¡Lo gozas, lo gozas! ¡Al ritmo! ¡De los titanes! ¡Del escenario! ¡Diferencia total! ¡Adiós! ¡Diferencia total!